La obra que he presentado es una serie que se titula Colectane Kasen, que hace referencia al sistema de archivo de Alexander von Humboldt y es una serie que estoy preparando para una exposición futura en la NAW. Son dos lienzos grandes, dos pinturas grandes de 2 metros por 1,90 y luego una serie de cajas que recoge unas láminas pintadas. Necesito llevar varias obras a la vez, de gran formato, por esa libertad de trabajo, por esa construcción que tú vas haciendo y también por el reposo, porque necesitas alejarte del cuadro, pintar desde una cierta distancia y volver a acercarte. Sería un poco ese diálogo que estableces con la obra, también con las decisiones que vas tomando en el momento. Es que en todas las exposiciones en las que suelo trabajar siempre existe un sustrato de la literatura, que es lo que me ayuda a ir generando toda la iconología, todo el universo gráfico con el que voy generando las series o las obras o el trabajo. Y hubo un libro que fue como el detonante de todo esto, que fue La invención de la naturaleza, que es una biografía sobre Alexander von Humboldt, y a partir de ahí empecé a indagar, a trabajar, y es una serie que en realidad enlaza muy bien con la exposición anterior, Cronologías del azar, que presenté en la Galería Siras, y con la anterior que había presentado en el Colegio Mayor Rector Peset, Historia Natural. Yo me interesé por Alexander von Humboldt y utilicé esa idea de cómo él colecciona y genera un sistema de archivo para recopilar los entornos que él visitaba y que él, como con su expedición, lograba captar. Y todo eso, la verdad, es que está en esta serie que he preparado. Hay una frase de Humboldt que me parece que describe muy bien mi sistema de trabajo, mi proceso de trabajo, y que también lo define a él, y es tres cosas al mismo tiempo. Yo normalmente, cuando empiezo una serie, llevo varias obras a la vez. En el estudio tengo mucho trabajo empezado, bocetos, obra en diferentes momentos, y luego también a la vez, pues soy artista, soy docente, soy investigadora. Por tanto, pues son tres cosas siempre al mismo tiempo lo que me toca desarrollar, con lo cual me parece que define muy bien, por un lado, la temática y su proceder y su manera de trabajar, como la mía, ¿no? Y en estos momentos, cuando la inteligencia artificial está abordando tantos campos y está como haciendo una medición entre lo que es la escala humana, la escala tecnológica, la escala biotecnológica, pues me parece que tenemos que repensar un poco ese momento. Y quizás me interesa la figura de Alexander von Humboldt porque él cartografió su momento, generó mapas, generó territorios, indagó sobre lugares que no eran habituales. Él hizo como un fuera de aquí, y ese fuera de aquí yo creo que ahora mismo lo tenemos que hacer. Y sobre todo, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Lo que las mujeres creo que principalmente somos las que nos tenemos que atrever de alguna manera a salir de un entorno construido doméstico y atrevernos a construir otros entornos fuera de lo habitual, fuera de los lugares asignados. Gracias. 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 Gracias.